Dena, Dena, Dena Dena, 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 Dena Dena, Dena, Dena Dena, 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 Dena Tengo gana No, estos días así habría que enmarcar Y colgarlos, colgarlos del revés y no verlos jamás ¿Por qué? Porque ser infeliz sin ninguna razón Significa ser personaje gris y no es mi vocación Y aunque tenga quien llamar y con quien salir Mil cosas por hacer, no tengo gana Ni sentido del humor, ¿dónde coño está? Y aunque me sé reír, no tengo gana Uh, no tengo gana Uh, no tengo gana Uh, no tengo gana Uh, yeah, yeah, yeah Vena, 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 vena. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mañana, esta mañana hay luz como para cegar, radiante luz azul que puede hasta matar. Despierto, despierto aunque no estés y sigue oliendo a ti No sé, no sé por qué dejé que entraras tanto en mí Y aunque tenga quien llamar y con quien salir Mi cosa es fuera fe, no tengo gana Mi sentido del humor, ¿dónde coño está? Que aunque me sé reír, no tengo gana 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 Es que estos días así habría que marcar Y colgarlos, colgarlos del revés y no verlos jamás ¿Por qué? Porque ser infeliz sin ninguna razón Significa ser personaje gris y no es mi vocación Y aunque tenga quien llamar y con quien salir Mil cosas por hacer, no tengo gana Mi sentido del humor, ¿dónde coño está? Y aunque me sé reír, no tengo gana 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 Ay, qué sueño No tengo gana No tengo gana